Tengo una carrera, güey, tengo una carrera, este, agrado de licenciatura, güey, y pues quién va a querer que su hijo, güey, que su hijo, güey, le vaya a dar, güey, que vaya a rampear y todo ese pedo. No les gustaba, hermano, te miento, pero nunca me dijeron que no, nunca me negaron acá el pedo, güey, luego hasta me apoyaban, me daban, me daban hasta para mis viáticos, hermano, para irme a rapear, y cuando me vieron que realmente este era mi business, güey, que realmente me gustaba y todo, pues siempre me apoyaron, mi familia, mis primos, mis tíos, todo, carnal, todos me han apoyado mucho hasta ahorita. Y gané unas Venom, güey, en el Estado de México, güey. La regional, ¿no? La regional, que se hicieron como cuatro filtros, güey. Ah, ¿entrae el Estado? Ese día no mames, hermano, te prometo, güey. Fui a Coacaco, perdí en segundas, en cuartos, güey. Fui a Tizapán y perdí en primero, hermano. Y me fui a Texcoco, la última sede, hermano, y dije, tengo que ganar porque tengo que ganar y gané, hermano, y fue cuando me di el pase a... ¿La regional? La regional y la gané, hermano. Esa regional es la de España, ¿no? Ajá, fue la de España. ¿Qué le recomiendo a los que no pasan cifers o algo así? Ajá, pues, como que pierden luego de ego. A ver, entre los de los de los hijos de la chingada, tiene 17, 16, 15 años, güey. Yo tengo 27, güey, o sea, y sigo de puta aferrado y con la misma puta pasión de... ¿El día uno? ¿El día uno de tu evento, hermano? ¿Qué pedo, banda? El micro abierto, seguimos con las entrevistas, güey. Esta vez tenemos uno invitado de las pirámides. ¿De qué zona eres? De esa. De Tihuacán. ¿De Tihuacán, güey? ¿Del mero centro? Sí, de Tihuacán. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Y por qué? ¿Qué onda, qué onda? Bueno, pues, yo me llamo Jorge Alvarado y, bueno, ven, ven. Bueno, de Tihuacán y, pues, en mí, que ya no tiene como que, como tal un, un, este... ¿Significado? Un significado como tal. Solamente es mi apellido, me gusta mi apellido, siento que mi apellido representa como firmeza, como dureza, entonces, punto, güey. A huevo, güey. ¿Y tu nombre completo y tu nombre? Ah, me llamo Jorge Alvarado Pérez y tengo 27, güey. ¿Qué años? Ah, la 10. ¡Mamita, la 10! ¿De qué zona representa, de Teotihuacán? Me represento, eh, prácticamente la zona de Teotihuacán, güey. Represento también la parte de lo que es Acolman, hermano, es otro municipio pegado a Teotihuacán, son juntos, güey. Ajá. Y, este, y, como tal a esos, güey, pero realmente yo, mi freestyle y todo eso se creó en el Catepec, hermano. Entonces, también me siento parte de... Bueno, la gente me ha hecho muy parte de Catepec, hermano, entonces, también. ¿Estás cerrando? Sí, carnal, me gusta mucho Catepec, de hecho. ¿Cómo empezaste en el rap, güey, en el freestyle, güey? Ah, yo, fíjate, güey, que, este, fue el Catepec bien cagado, hermano. Yo tenía, no sé, hace unos 10 años, güey, más o menos. Ya como 17, 16 años. 15 años, échale, hermano. Ajá, güey. Y estaba en la pinche computadora, güey, pero todavía eran esas computadoras con el Thor, güey. ¿Aquí no está el 4? 21.4, todo el puto desmadre, güey. Y, este, y... A mí me gusta mucho Valentín Elizalde, bro. Entonces, yo puse Canciones del Gallo de Oro, güey. Ah, man, que salió real. Yo era de mamada, güey. Yo era de mamada, hermano. Me salió una batalla, güey, me acuerdo bien perfecto de la puta batalla, era enciclopedia. Contrapiesas, güey. Fue la primera batalla que vi, hermano, esa. Y la vi, güey, y dije, ah, no, mami, está bien verga, güey. Y verga, güey, que me avientó toda la Red Cool de España del 2008, güey. Ah, man. Ya la vi, todo el pedo chingón, hermano. Y yo creo que eso fue lo que más me gustó. Yo escuchaba rap, güey, pero no como tal. ¿Escuchaba Aline Biscuit? Escuchaba Aline Biscuit cuando metía el triplo de metal con rap, güey. Molotov. Entonces, es madre, güey, pero sí, realmente, la batalla fue lo que me inspiró como tal a darle el pedo. Sí, carnal. ¿Y en el freestyle empezaste a volver, güey, o te... ¿Qué te crees, hermano? No, hermano, yo ponía beats, güey, pero yo no sabía que había beats, güey. Yo pensé que eran sobre las mismas pistas de las canciones, güey. ¿Rapeaban, güey? Ajá, rapeaban sobre las mismas pistas, hermano. Y entonces yo conocí un valedorcito, güey, allá del barrio que se llama Soer, güey. Zapato, le dicen ahorita, güey. Ese carnalito, este, pues fue el que me enseñó a freestylear, güey. Freestylear, no batallar, güey. No, güey, nomás, es como 12 años, güey. Ah, nomás. 12 años que me empezó a enseñar, güey, pues al chile yo no me aventaba, me daba miedo, me daba pena, me daba todo. Y pues le di machín, carnal, y ya de repente ya me veías ahí batallando en la esquina de mi casa con mis compas, carnal. Esos, güey, ya eran rappers, ya estaban hechos, ya tenían canciones, ya todo el pedo, carnal. Y así fue como empecé en ese business, hermano. Tres, dos, uno, tiempo. Me toca empezar de chamina. Yo voy a darte ritmos fuertes como la bocina. ¿Por qué? Porque yo vengo de verdad. No puedes ser como Mike Cowell si quieres hacer rap, vás, que tal. Ya te trabaste, ya te escuchaste, carnal. Así de ahorita mismo te la voy a contestar. La bicicleta la voy a agarrar. Tú vete algo acá para que me veas en la canción. Estás viendo canciones. ¿Y en sí cuánto llevas en el freestyle, güey? En el freestyle, digamos, como competidor al 100%, hermano, o en el freestyle ya compitiendo en ligas pequeñas o... Ah, sí, eran pequeñas, güey. No sé, hermano, desde el 2012, hermano. 2011, 2012, no me acuerdo. Yo, este, ya le caía a dar, este, a los eventos. En ese entonces eran regionales, güey. De Hidalgo, güey, de Pachuca, de San Martín de las Pirámides. Eran eventos muy pequeños, güey. Pero eran regionales, güey. Pero ya eran regionales, hermano. Ya eran regionales. Y, este, y, pues, antes hacía un eventillo, güey, que se llamaba el Club de la Pelea, güey, pero... Ah, sí. Pero no, pero... ¿Ah, el otro? Ah, el Club de la Pelea, pero no es el de ahorita. Había otro, igual organizado por Pime, güey. Ah, creo que sí. Ya, ya tenía mucho, güey, muchísimo, güey. No, mamá, todavía le daba ahí el Topis. Bueno, el Topis le sigue dando, no, no, es inmortal. Pero le sigue, le daba el Esco, güey, le daba... Creo que sí, llegaba el Ivo. No, no, le daba el Puro, güey. Era un antañón bueno, güey, y, pues, llegaba a darle ahí, güey. Digo, no estaba tan... Tanta mercadotecnia como ahorita, güey, pero... Ya, 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 tiene ratón. Con unos 10 años que empecé, güey, ya en una disciplina así al 100%, como unos 4 años, güey, ya así de afilo, güey. Para agarrar el bien, güey. ¿Y qué opinan tus familiares, güey, de este pedo, güey? ¿Qué te? ¿Que estoy en este business? Ajá, del freestyle, güey. ¿Qué te crees, hermano? Que, este, que sí es un pedo, hermano. Porque hay veces que, que, pues, por ejemplo, yo tengo una... Yo tengo una carrera. Yo tengo una carrera, güey. Tengo una carrera, este... A grado de licenciatura, güey. Y, pues, ¿quién va a querer que su hijo, güey? Que su hijo, güey, le vaya a dar, güey, que vaya a rapear y todo ese pedo. No les gustaba, hermano. Te miento, pero nunca me dijeron que no. Nunca me negaron acá el pedo, güey. Luego hasta me apoyaban, me daban, me daban hasta para mis viáticos, hermano, para irme a rapear. Y cuando me vieron que, que realmente este era mi business, güey, que realmente me gustaba y todo, pues, siempre me apoyaron. Mi familia, mis primos, mis tíos, todo, hermano. Todos me han apoyado mucho hasta ahorita. Puede ser que sigues, como aferrado, ¿no? ¿Sigues trabajando de eso, de la licenciada, o sigue? O ya trabajas, o ya... Tengo una carrera, hermano. Como tal, dígate, ahorita, este, yo he trabajado para el sector salud, güey. Este, pues, realmente, te voy a ser sincero, carnal. Me late un putero, güey. En cuestión de economía, me late un putero, carnal, lo de enfermería. Pero, pues, realmente, hermano, aquí en este pedo es lo que yo quisiera para toda mi vida. Es bien difícil, güey. Lo sabes, ya ven, ya estoy dentro de este medio, hermano. Está cabrón. Es muy difícil, es muy difícil. Un asesino sale cada 10 años, hermano. Un mago. Entonces, ¿no te puedo decir que voy a vivir de esto, hermano? No. No voy a vivir de esto, hermano, pero es algo que lo voy a hacer hasta que me canse, hermano. Hasta que ya no ve más, güey. No le llamaría ferrado, carnal. Yo le llamaría pasión, hermano, porque yo amo esto, güey. Me gusta escribir y me gusta preinstalar y me gusta hacer todo, hermano. ¿Qué opinas de la FMS, güey? Del ascenso y esa mamada. ¿Qué piensas que es mafia o es legal ese pedo? Yo creo que la mafia, carnal, se hubiera visto si la FMS, los puntos, los hubieran dejado más en la Ciudad de México. Pero desgraciadamente, hermano. Se fueron al norte. Desgraciadamente, se fueron para arriba. Y al norte. Pero ¿por culpa de quién? De nosotros mismos como exponentes, hermano. Por creérnosla antes de tiempo, hermano. Por eso ahorita estás viendo a este güey, a Garza. A Garza. Y a Skipper. A Skipper y a V1. Que son los que ascendieron, hermano. Fíjate, yo no le quito mérito a ninguno de esos tres exponentes, hermano. Yo siento que Skipper es de lo mejor que hay ahorita, güey, en el escenario. Para mí, güey, Garza no se me hace tan bueno, güey. Pero se me hace un güey bien decidido en lo que hace, hermano. Y V1, güey, ¿qué te puedo decir? Sí, creo que es campeón de BDM, güey. Ah, de la Gol. De la Gol. Y Supremacia. Y Supremacia. Entonces, fíjate, güey, ya tiene una carrera por detrás. Pero yo nunca lo vi en plaza, hermano. Ese güey siempre fue de escenarios, hermano. Entonces, es algo que yo le valoro mucho a esos exponentes, hermano. No se me hace mafia, ni que sea legal. Se me hace algo que nosotros, los de la zona centro, la perdimos. Pero, pues ya están regresando los puntos a la zona de BDM, que bueno. Se balanceó un poco. Que hay un evento, hermano. Y, pues, no es un evento en el que yo quisiera estar. Pero es un evento que respeto muchísimo, muchísimo. Un día normal, ¿cómo, güey? En fin de semana es como evento, ¿no? Pero entre semana, ¿qué haces, güey? Un logodón, eso. Ah, bueno. Corto el cabello, hermano. También tengo un oficio de... ¿Barbero? De barbero, hermano. Pues me gusta cortar el cabello, hermano. Es un oficio y un hobby, güey. Porque realmente no vivo de esos, güey. Pero sí me da ingresos, güey. Y, pues, me gusta cortar el cabello, hermano. Me gusta jugar voleibol. Juego voleibol, güey. Y me gusta el fútbol, güey. También le pego un rato al fucho, hermano. Y, pues... Escucho beats, güey. Y si me sale una idea, la escribo. Esa es mi vida, hermano. Y, eh... Cines es ese evento, ¿no? Cines, comúnmente, güey. Son eventos, carnal. O pedas, hermano. Me da un chingo la fiesta, hermano. A mí me vale más decir ese evento de rap. Si es evento sonidero. Si es evento de reggaeton. Yo voy a cotorrear y a conocer un chingo de gente. Conozco muchísima gente, hermano. Muchísima gente de muchos... De diferentes tipos de... De géneros. De géneros. Y son chingones todos, güey. A todos los... Los admiro y los respeto mucho, güey. ¿En qué ligas has estado, güey? Así con nombre, güey. Y así una batalla difícil, güey. Que hayas tenido así, cabrona, güey. De batallón, güey. Ligas, güey. Yo creo que he estado en varias, güey. Digamos, güey. Con nombre, digamos que estuve... Venom, güey. Ya estuve en Venom. Como cuatro o cinco veces, güey. Todas las veces... Dijo en Maracopa que este tiene talla. Ni en lo obeso me alcanzas la talla. Algo que tengo que contar, camaradas. No me serás batallas. No me la vivo en la pantalla. No se la vive en la pantalla. Se la vive en la calle. Y cualquier batillo lo apantalla. Carnal, estás cagado. No te alcanzan las tallas. Estoy flaco, pero visto tumba. Este güey viste tumbado. Dice que me apantalla. Soy Zidane. Caño, güey. Esto es la pantalla. ¿De qué se trata? A mí nadie me espate, hijo de puta. Mucho menos unío rata. Y gané unas Venom, güey. La del Estado de México, güey. La regional, ¿no? La regional. Que se hicieron como cuatro filtros, güey. A entrar al Estado. Ese día no mames, hermano. Te prometo, güey. Fui a Coacalco, perdí en segundas y en cuartos, güey. Fui a Tizapán y perdí en primero, hermano. Y me fui a Texcoco, la última sede, hermano. Y dije, tengo que ganar porque tengo que ganar. Y gané, hermano. Y fue cuando me di el pase a... ¿A la regional? A la regional. Y la gané, hermano. Esa regional es la de España, ¿no? Ajá, fue la de España. Y esa por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, güey. Por la pandemia, güey. No mames. Bueno, así estuve un chingón. Igual ya estuve en Olimpo, hermano. En Olimpo. Ya participé creo que tres veces. Igual las tres veces que he ido, güey. Y el club de la pelea, güey. Pero te digo, las de antes, güey. Esa liga me gustaba mucho. Yo la tomo como una liga muy importante, hermano. Para mí, güey. Y no sé, hermano. No he sido tan pegado a las ligas de la ciudad, güey. Pero ahorita ya le estoy pegando mucho a las ligas de la ciudad. Y ahorita quiero una Shaolin o una Faro o una Valhalla, hermano. Ahorita le voy a la Incloruchas para quedarme allá en esa una de esas, güey. Y batallas difíciles, güey. No mames, güey. Yo creo que la de las más difíciles que me he dado es contra Maki, güey. ¿Makiabélico? Makiabélico, güey. Fue en un evento en el Jatepec, güey. No mames, hubo pasado. Ah, yo creo que sí me acuerdo. En Cuartos, güey. No mames, fue un tirote, güey. Fue un tirote, güey. Fue un tirote, un tirote. Me gustó mucho. Y con potencia, yo creo, güey. ¿Cuál te diste en esa...? ¿Potencia? Fue un evento en Bellacarte, güey. Muy chido, güey. No mames, estuvo muy mamón, güey. Que es que carroñas, putas carroñas. De nacionales, güey. Me sacó en octavos, valió, güey. Estuvo muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué te motiva, güey? Doctora, sigue adelante en ese rato. ¿Qué me motiva? Ajá, güey. El que alguna vez muchas personas me dijeron, tú no sirves para esto, güey. No, güey. Esa es mi motivación, güey. Me decían, tú no sirves para esto. Y sé que sirvo, güey. Y sé que dentro del Estado de México, sí, mucha gente me tiene en un top bueno, güey, de freestyle. Y eso me motiva mucho, güey. La gente, güey. Y esa frase, güey. Cuando me decían, tú no sirves para esto y no vas a llegar a nada. Y es una mamá de eso. Eso es lo que me motiva, hermano. ¿Para seguir adelante? ¿Para seguir adelante en el freestyle? En el freestyle, güey. Ah, esto es una anécdota así chida que hayas tenido en el freestyle, güey, y una culera, güey, que te haya ido mal ese día, güey. Pero para el freestyle. ¿Una chida, hermano? Pues yo creo que fue cuando gané Venom. La regional. La regional. Yo creo que esa fue la chida. Muy chida, güey. Porque fueron unos tirotes, güey. Era toda la pus del Estado de México. Los más vergas, güey. ¿Y culera? La misma de Venom, hermano. ¿Por qué, güey? Una puta pandemia, güey. Ah, sí, güey. Está mal. Era mi oportunidad, hermano. Te lo prometo, güey. Tu primer nacional, ¿no? Era mi primer nacional en plaza, güey. En una liga importante, güey. Muy importante. Creo que está en un top 5 de liga de México, güey. Porque era España, güey. España, güey. Y que se me haya ido esa oportunidad, güey, fue culerísima, güey. Porque neta yo me sentía... Iba motivadísimo, hermano. Pero motivado, güey. Y fue exactamente el fin de semana, ¿no? Cuando empezó. Cuando iba a hacer al siguiente día, nos mandó el mensaje al verso, güey. No se lo hace porque se va por este en rojo. ¡Cingua su madre, hermano! Creo que fue lo peor que me ha pasado. ¿Ya no han retomado eso? Sí, güey. De hecho, apenas hablé con verso, güey. La semana pasada. Y me enseñó hasta mensajes y todo el pedo, güey. Y esa pieza nacional sigue pendiente, hermano. Sigue pendiente. Y él me dijo, no, yo te voy a dar tu lugar. Te lo ganaste. Y ese viaje lo tengo todavía contemplado. Y hasta aquí es así. Y creo que... Y ahorita ya se está regularizando un poquito más lo de los eventos, hermano. Y creo que para marzo, el próximo año, ya sea la pieza nacional. Porque me urge, güey. Me urge dar todo ahí. Ah, va. ¿Qué recomiendas a todas las personas, güey, que van empezando este pedo, güey? Que lo hagan, güey. Que no se dejen guiar por el... ¿Qué dirán? O por la pena. O por los comentarios de gente que va de verga, güey. Que lo hagan. Si les gusta que lo hagan, pero que... Como dice Faro Fin en una canción, güey. Dice que... Tómalo como una opción. Pero busca más opciones para poder vivir. Si no te sirve el freestyle, si no la mata en el freestyle, tienes un sustento y hace una carrera o un oficio, hermano. Y generarlo, güey. Porque desgraciadamente vivos en un mundo donde el dinero es un mal necesario, güey. Eso es lo que les diría, hermano. Que le chinguen, pero que no descuiden otros aspectos y que no se olviden de su familia nunca, güey. Yo creo que eso es lo más importante. Ya, doctor, hermano, para... Creo que eres de los más... Ahora sí vieja escuela, ¿no? Sí, sí. O sea, como... O qué le recomiendas a esta banda, güey, que a veces no pasa y... Y tú sigas así con los años, así... Sí, es como que vigente, güey. Oye, hermano, no mames, güey. Que... Que le recomiendo a los que no pasan cifers o algo así, güey. Ajá, güey. Como se pierden luego de ego. A ver, entre los que hay hijos de la chingada. O sea, tienen 17, 16, 15 años, güey. Yo tengo 27, güey. O sea, y sigo de puta aferrado y con la misma puta pasión de... Como si fuera el primer punto de evento, hermano. Como si fuera el primer punto de evento. Aferros y echen un chingo de huevos, hermano. O sea, algún día va a llegar el oro. A lo mejor no en economía, pero... El oro... El oro personal, güey. No queden bien con nadie. Queden bien con ustedes mismos. Creo yo. Va, güey. Pues chido con entrevistas, güey. No, ya nada, hermano. Aquí estamos. A huevo, güey. Sigan este pinche canal, güey. La plata es de lo mejor que hay en Ecatepec y en el Estado de México. Vamos a seguirle dando. Jorge Alvarado, el Camón Cardamé. Sí, a huevo. Chau. 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 Gracias por ver el video.